¿Qué es la importancia de la participación de cada uno de nosotros? Sin ningún mérito de nosotros, pues el Espíritu Santo actuando en nosotros nos capacita para que, respondiendo a la gracia, realicemos buenas obras. El Evangelio nos trae la parábola de los talentos. En la época de Jesucristo, un talento significaba unos 35 kilos de metal precioso. Pero en esta parábola vemos que el Señor usa los talentos para significar las capacidades que Dios da a cada uno de nosotros y cuáles debemos hacer fructificar. Cristo nos presenta el reino de los cielos, con un hombre que le llama a sus servidores para encargarles sus bienes. A uno les dio cinco talentos, a otro dos y al último solamente uno. Los dos primeros duplicaron sus talentos y el último escondió el único talento que le dieron. Al regresar el amo, los dos primeros se felicitaron. Se les promete que se les confiarán cosas de mucho valor y se les invita a tomar parte en la alegría del Señor. Es decir, que los que hicieron fructificar sus talentos llegaron al reino de los cielos. Pero el que no fructificó el talento, le fue quitado el mismo que guardó sin hacer fructificar y además fue echado a las tinieblas donde será el llanto y el hechinar de dientes. Es decir, el servidor que no pone ningún esfuerzo en producir los frutos, será condenado igual que un pecador. Y alguien puede preguntar por qué. Porque verdaderamente es un pecador. Hay un tipo de pecado que se llama pecado de omisión. Que se refiere no a lo que se ha hecho, sino a lo que se ha dejado de hacer. Y todo aquel que no responde a las gracias recibidas de Dios, peca por omisión. Y este pecado cometemos muchas veces en nuestra vida, sin darnos cuenta. Pues cuando nuestros hijos miran televisión y hay Santa Misa el día domingo, y nosotros no decimos a ellos nada, sino aceptamos esto, es un pecado de omisión. Cuando vemos un grave error que alguien comete y no lo corregimos, es un pecado de omisión. Es necesario corregir. Y si hay una discriminación a nivel departamental o nacional, es necesario decir. Es necesario decir los pecados y es necesario corregir. Dios distribuye sus gracias a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuando y cuanto quiere. Lo importante no es recibir mucho a poco, más o menos que otro. Esa parábola nos muestra que Dios reparte sus dones en diferentes medidas. Lo importante es saber que Dios, a cada uno de nosotros, da lo que necesita recibir para conseguir la salvación. Por eso, San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, Mi gracia te basta. Entonces, la gracia de Dios que recibimos nos basta, porque si colaboramos con la gracia de Dios, vamos a conseguir la salvación. Y lo da en forma y en el momento adecuado. Dice el Salmo 145, Además, Dios exige, en proporción de los que nos ha dado, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Y de eso tenemos que ser conscientes. Si Dios nos da más gracia, más nos exigirá en el cumplimiento de esta gracia. Lo que nos ha dado es para hacerlo fructificar. Dios espera de nosotros que con la gracia que nos da, demos frutos de virtudes y de buenas obras. Aprovechar las gracias es crecer en virtudes y en servicio de los demás. Eso que estamos hoy en la Iglesia Catedral, participando en la Santa Misa. Eso que nuestros hermanos, que no pueden venir todavía a la Misa, y estando en la casa, participando en la Eucaristía, reciben la gracia. La gracia se nos da en forma gratuita, y todo depende de nosotros, como la aprovechamos. Dios espera de nosotros que con las gracias que nos da, demos frutos de virtudes y de buenas obras. La fe que Dios nos da, deberá fructificar para tener una total confianza con Dios, en sus planes para nuestra vida, y en su manera de realizar estos planes. Creer en Dios significa amar como Él nos ha amado, hasta la cruz. Y si es necesario, alí ofrecer la vida por nuestros hermanos, pero esto es la gracia. La fe también debe producir frutos de buenas obras, compartiendo con nuestros hermanos y hermanas. Dios es quien nos capacita, nos llama a realizar obras buenas. Y quisiera, en este momento también, mencionar algunas otras citas bíblicas, donde el Señor nos habla de esta gracia, y de la colaboración que nosotros tenemos que hacer con la gracia de Dios que recibimos, para llegar a la salvación. Y dice en el Evangelio de San Juan, Nadie puede venir a mí, si el Padre no lo atrae. Aquí el Señor nos habla de la necesidad que tenemos de la gracia divina, pues nada podemos por nosotros mismos. Yo soy el David, y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la cortará, y poda toda rama que produce fruto, para que dé más fruto. Esta frase está escrita en el Evangelio de San Juan. Con eso nos indica la necesidad de estar unidos con Dios. Solos no logramos nada. Tenemos que recibir la gracia, dando buenos frutos, pero siempre en la unidad con el Dios. Por eso, en la aclamación evangélica cantamos, Permanezcan en mí, yo en ustedes. El que permanece en mí da fruto abundante. San Pablo escribe, Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que me confirió no ha sido estéril. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y estas palabras están inscritas en la primera carta a los Corintios. Nos muestra con esto, Que no somos capaces de nada sin la gracia de Dios. Si no tenemos la gracia de Dios, No logramos ni venir a la misa, Ni participar en la familia gozando de la misma. La gracia de Dios es tan importante en nuestra vida. En la segunda carta al Timoteo, Dice así, San Pablo, He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Ya me esté preparada la corona de la santidad Que me otorgará aquel día al Señor Juez Justo. Nos habla de nuestra correspondencia a la gracia, Del premio prometido a quienes hagan fructificar la gracia. La primera lectura que acabamos de escuchar, Del libro de los proverbios, Nos habla de la esposa virtuosa. Y esta esposa virtuosa puede tomarse pensando de una mujer casada, Pero puede referirse también a la iglesia, Esposa de Cristo. La iglesia es decir, Cada uno de nosotros los cristianos, Debemos ser como esa esposa fiel, Que sabe trabajar, Respondiendo a la capacidad que Dios les da. Que sabe ayudar al desvalido que respeta a Dios, Y que termina siendo digna de gozar del fruto de sus trabajos. Es decir, Si somos como la esposa ejemplar, Podremos llegar a disfrutar del premio prometido, Nuestra salvación, Salvación eterna. La segunda lectura de San Pablo, De hoy día, Conocide con el final de la parábola, De los talentos, En la que el Señor nos dice, Que cuando Él vuelva y nos pida cuenta, Los que no hayan dado fruto, Serán echados fuera al reino de los cielos, Y los que hayan dado frutos, Entrarán a gozo de la presencia del Señor. San Pablo nos habla de la sorpresa, Que será la venida del Señor. El día del Señor dice, Llegará como un ladrón en la noche, O como los dolores del parto a la mujer encinta, Y no podrán escapar. Jesús con esto, Llegará por segunda vez de sorpresa, Por lo que se nos invita, A una constante vigilancia. Somos testigos, hermanos y hermanas, Que muchos grupos sectarios, Religiosos, Hablan, Y también han marcado en la historia, Distintas fechas y horas de fin del mundo, De la ligada del Señor, De la segunda ligada del Señor. Y sabemos bien, Que todo esto fue una mentira, Para cobrarle a la gente, Para sacar sus bienes, Y para aprovecharse del pueblo. La Santa Escritura nos habla bien claro, No sabemos ni día, Ni la hora de la ligada del Señor. Y nos habla claro, Para este momento, Tenemos que estar preparados, Vigilantes, Con la gracia de Dios. En la venida del Hijo del Hombre, Sucederá lo mismo, Que en los tiempos de Noé. No se daban cuenta, Hasta que vino el diluvio, Y se los llevó a todos. Ellos festejaban, Bailaban, Hacían cualquier cosa, Pero no pensaron de Dios. Hasta llegó el diluvio, Y allí se dieron cuenta, De todo lo que sucede. Cuando estén diciendo, Que paz y que seguridad tenemos, Como el faraón, O como este, En la parábola que dijo, El arico, Tengo tan buena cosecha, Guardaré mis cosas, Y me voy a bailar, Y festejar, Porque tengo vida por delante. Y el Señor le dijo, Tonto, La misma noche, Vas a morir. De repente vendrá sobre ellos, La catástrofe, Así como el fulgor, De la relámpago brilla, En su extremo, A otro del cielo, Así será la venida, Del hijo del hombre, En su día. San Pablo nos insiste, En que no debemos tener miedo, Si nosotros vivimos, La gracia de Dios, Si vivimos los mandatos de Dios, No tenemos que tener miedo, Dice San Pablo, Como nos invita, A domingo anterior, También de la parábola, De las vírgenes necias, Y las vírgenes prudentes, Si vamos a ser prudentes, No tendremos que tener miedo, Tenemos que ser vigilantes, Hay veces estoy pensando, Hermanos, De eso y no comprendo, Hay veces comparto con, Con distintas personas, Y no comprendo, A los que roban, Y roban, Y roban, Hacen corrupción, Sacan dinero del pueblo, Y roban, Y roban, ¿Qué quieren? Y un día, Igual van a ir a la tierra, Y allí no van a, A recibir, Ni un centavo, ¿Qué quieren con esto? En cambio de mejorar, La vida del pueblo, Están robando, Y robando, Y robando, ¿Qué quieren conseguir esto? Solamente su propia condenación, San Pablo nos dice, A ustedes hermanos, Ese día no los tomará, Por sorpresa, Sean vigilantes, La palabra de Dios, Nos invita a vivir, Vigilantes, Respondiendo, A la gracia, Que Dios nos da, En todo momento, Esta respuesta, Significa, Ir creciendo, En virtudes, Y dando frutos, De buenas obras, Que nuestra madre, La Virgen María, Nuestra patrona y madre, Nos ayude a ser vigilantes, En nuestra vida, Sean transparentes, Llenos de fe, De amor, De caridad, Para poder recibir, El Señor, En cualquier momento, De nuestra vida, Que así sea, Amén, Gracias, Amén, Gracias.